Y seguimos tomando el algo y hay temas que a mí me fascinan porque pueden ser como muy esotéricos para muchas personas, pero la verdad es que con estos temas podemos entender muchas cosas de nuestra personalidad, podemos entender nuestra misión en el mundo y hoy vamos a hablar de numerología, Alejo. A mí me encanta porque hacemos un contraste bien bonito, Aleja cree en absolutamente todo, Yo sí vengo desde el método más científico, a mí me dicen numerología y yo sí digo, a ver, ¿cómo así? A ver, o sea, la gente puede saber de mí por saber mi fecha de cumpleaños, a mí sí me tienen que explicar eso con más calma. Por eso hoy nos está acompañando Luisa Galeano, ella es psicóloga y coach de vida, Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Alejo, ¿cómo están? Muy feliz. Bueno, pues mucha gente pensará, no, sí, es que la numerología es esotérico para que le den uno en la vida, como el horóscopo, no sé qué, pero resulta que usted, aparte de saber eso, pues también tiene una carrera científica, como es la psicología, ¿cómo se combinan esas cosas? Claro, bueno, yo siento que todos los seres humanos tenemos formas de conectar con nuestro autoconocimiento, ¿sí? Para ti puede que estar en silencio viendo una montaña, sea ese momento donde tú te conoces, para ti sea con tus hijos, no sé, ¿sí? La numerología es una herramienta para, a través de la fecha de nacimiento, conocer nuestros patrones de comportamiento, nuestra personalidad y cómo lo podemos transformar a partir de nuestra psicología, entonces es muy bonito porque podemos unir la parte mística con la parte comportamental. Pero venga, yo conocí a alguien una vez que cumple años el mismo día que yo y es totalmente diferente a mí, o sea, cumplí más el mismo día, siempre lo llamamos. Nacieron el mismo año. Sí, del 78 al 29 de noviembre, nosotros siempre lo llamamos, me decimos, ay, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, pero somos personas totalmente diferentes. Bueno, ahí viene un elemento muy importante que es el karma familiar. Tu familia es diferente a la familia de él o de ella. Sí, claro. Entonces, obviamente, aunque tú hayas nacido el mismo día, a la misma hora, tus experiencias de vida se dan diferentes. En la misma clínica, nada. Exactamente. Son las experiencias que van moldeando ahí la vaina. Luisa, pero qué respaldo científico tiene la numerología, porque hay personas, como lo dije ahorita, muy escépticas, como nuestro director, que en este momento debe estar diciendo, pero ¿qué es eso, Alejandra? O como yo, o como yo. Porque crees en esas cosas. ¿Cómo comprobar eso a través de la ciencia? Bueno, realmente, la ciencia nos da un complemento muy bonito, que es el comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago informes de numerología, es muy particular, porque las personas me dicen, wow, sí, realmente esta es mi forma de sentirme, de vivir, de experimentar la vida. Entonces, realmente es en la vida cotidiana donde podemos encontrar que nuestra fecha de nacimiento realmente tiene una influencia. Inclusive, les propongo que hagamos un ejercicio. No, no, pero les propongo, pero de todo. Pero ya, qué bonito. Pero listo. Y también queremos invitar a los televidentes, porque si tienen alguna pregunta, 268-6033, les vamos a leer la carta. Mentiras, no. No, aquí nuestra experta les puede decir algo sobre su personalidad con la fecha de nacimiento, así que esperamos todas sus llamadas. ¿Cómo funciona la numerología? Luisa, usted quiere escribir, o sirvo yo aquí de modelo y voy escribiendo, usted me dice que escribo. Listo. Yo les quiero contar primero mi propio ejemplo, para que luego entendamos el de ustedes, el tuyo, y bueno, el de las personas que nos están viendo hoy. Listo. Entonces, yo nací el 27 de marzo de 1992. Marzo, escriben los números. O sea, 03. 03 del 92. Pero el 92 ya tenía moto, yo sí estoy muy viejo en el 92. Venga, te escribo. No, venga, escriba pues usted, si ve que es que Alejandra se va entonando ahí como con el tema, venga. Pero el 92, hoy. ¿Me repites, por favor? El 27 de marzo del 92. 27, el 03. Ah, es que Alejandra ya tiene experiencia, había que escribirla así. Listo. Vale, entonces, encontramos dos números muy importantes. Número de la esencia y número de camino de vida. Tu número de la esencia es tu exacto de nacimiento, es decir, el 27, que si hacemos la suma 2 y 7 nos da un 9, que sería el número de la esencia. O sea, tu número de la esencia es el 9. 9. Listo. Listo. Y el número de camino de vida es sumando toda la fecha de nacimiento, que en mi caso, yo ya hice la suma hace rato, obviamente, nos da un 33. 23, si sumo toda la fecha de nacimiento, que sería igual a un 6. O sea, si sumo 27, 03, más 1, más 9, más 9, más 2. Ah, bueno. Me da un 33, exacto. ¿Qué sería un 6? Ponlo, por favor, enfrente. ¿Qué sería un 6? ¿Y por qué un 6? Listo. ¿Por qué 3 más 3? Ah, bueno, bueno. ¿Verdad que ahí está el 9 y el 6? Exactamente. La idea es que los números nos queden en una sola cifra. Yo como si estás hablando de que la calculadora aquí pasa y considera dudas. Ese es mi camino de vida y mi número de la esencia es el 9. ¿Cuál es la diferencia? Mi esencia son mis patrones de personalidad, mientras mi camino de vida es una energía que me acompaña a lo largo de la vida. Ok. Entonces, cuando yo me sienta perdida y diga, no sé qué hacer con mi vida, no sé para dónde ir, me conecto con mi esencia, que es el 9, que ya les voy a contar cada número que es. Uy, ¿será que estoy desconectada de esta esencia, que es el 9? ¿Será que sí estoy conectada con mi camino de vida, que es el 6? Pero venga, ya usted nos va a contar cómo entonces recalculo toda esa vaina. Mientras tanto recibamos a Noelia, que está con nosotros. Hola, Noelia, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, excelente invitada. Ay, cierto, espectacular. Gracias, muchísimas gracias. Ahora, ¿quieres que hagamos lo mismo con tu fecha, te parece? Sí, claro. Bueno, pero te la voy a apuntar aquí para que ella no borre, para que sigamos trabajando en esa, y ahorita, después de esta, hacemos la de Noelia. Noelia, dame tu fecha, vas a perdonar que te pregunte tu fecha de cumpleaños, a ver, ¿cuándo es? 22 de enero del 78. 22 del 01 del 78. Ah, 1968. Listo, Noelia, ahorita lo hacemos, ¿listo? Ok, muchas gracias, feliz día. Entonces, vamos terminando con este, y ahorita hacemos el de Noelia, entonces, la esencia, entonces, necesito reconectarme con ese 9, pero que marca uno un teléfono, 9, juega uno los dados, 9, hacen un chance, un 9, ¿cómo reconectarnos con eso? Listo, aquí viene lo divertido, y para las personas que nos están viendo, les voy a dar unas claves para que identifiquen su número de la esencia y cómo reconectarse con él. Entonces, del 1 al 3 son los números que son más como los niños, son los más innovadores, son los más juguetones, 4, 5 y 6 son como los adultos, los más centraditos, 7, 8 y 9 son los sabios de la numerología, ¿vale? Son como las personas conectadas con la espiritualidad, con el desapego, entonces, yo soy 9, hago parte de los últimos 3 números, es decir, yo estoy conectada, ¿con qué? Con la espiritualidad. Con la espiritualidad, ok. Así que cuando yo esté descentrada, o esté como, como que no me siento bien conmigo misma, me pregunto, ¿cómo está mi espiritualidad? ¿Por qué? Porque soy un 9, ¿bien? Aleja ya tiene lista la fecha, Aleja ya tiene lista la fecha de ella, aquí esperando todo el tema. Ah, entonces, depende de, no, pero espere que, sigue Noelia, sigue Noelia, a ver, la rosca pues del programa, sigue Noelia, ahorita lo hacemos. Ah, pero ya voy entendiendo, entonces, dependiendo, ahorita usted vuelve y me lo repite de 1 a 3 son los niños, y lo vuelve a hacer, pero bueno, hagamos el de Alejandra de Navas, que casualmente cumple años mañana. Bueno, 10 del 05, el 91, entonces, tu número de la esencia, ya sabemos que es el día exacto, que sería un 1, que hacemos la suma, es decir, tú eres una persona independiente. A ella le encanta, le encanta, le encanta, le encanta, está feliz. Como es el primer número, es el que abre camino, entonces, te gusta abrir caminos, eres una persona atrevida, te gusta innovar en tu vida, como es del 1 al 3, y son los bebés, son los niños, entonces, también eres una chica curiosa, que te gusta ver más allá de las circunstancias, y vamos a sumar tu camino de vida para poderles contar la matemática. Venga, 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 de una, yo tengo que ir a calcular, espéreme, 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 7, 8, 8 más 9, 8 más 9, 17, más 9, 17, espérense si la tengo que hacer, 17 más 9, eso es 26, 26, 26, 26, o sea que 26, 26, todo es toda 26, pero 2 más 6, nos da 8, 8, bien. Entonces, repito, reformulo, bien, esencia, tu personalidad, camino de vida, una energía que te acompaña en tu vida cotidiana, que en este caso, la energía que te acompaña es el 8, el 8 hace parte de los tres últimos números, 7, 8 y 9, números enfocados en la espiritualidad, entonces, en tu vida puede que te haya sentido llamada a la parte espiritual, ¿cierto? Por eso me encantan estos ceros. Claro, obvio. Sí. Obvio, y por eso nos recuerda tanto a su cumpleaños, porque es una persona bastante espiritual. Venga, Aleja, borre, por favor, y haga el de Noelia, que nos llamó ahorita para hacerle Noelia, ya vamos a hacer el suyo. Y ya le pregunto, ¿qué pasa si mi suma da 10? O sea, si es 8 y 2, por ejemplo. Es 1. No, 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 si la suma da 10, es 1. Ah, ok, bueno, listo, perfecto. Porque el 0, pues, como que se cancela. Listo, entonces, 22, 0, 1, 1960, de hecho, la de Noelia en la televidenta que nos llamó, y si usted quiere, nos llama y aquí le ayudamos. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué? Aleja ya sabe hacer este proceso. No, mejor dicho, 4, 5, 6, 6, 6 más 9, 15, 15, más 6, 21, más 8, 29. Muy bien. Oye, Aleja, ¿cómo te llevan matemáticas, de verdad, vos? Vos pasaste octavo raspao. Listo. Usted, ¿cómo es grado? 11, o sea, 2. O sea, 2. Pero venga, que me perdí, me perdí, ¿por qué 29 se transforman en 11? Dio 29, pero 2 más 9, 11, y 1 más 1, 2. Ah, bueno, entonces, el número... Noelia es un 2. Ah, es un 2, el 4 no se tiene en cuenta entonces mucho. Entonces, número de la esencia, 4. Sí. Número de camino de vida, 2. Ok. Entonces, en personalidad, es una mujer a la que le gusta la estabilidad, porque el 4, 5 y 6 hace parte de los números que están en el medio, son los adultos a los que les gusta tener las cosas bien, orden en su casa, limpieza en su casa, ¿sí? Y en camino de vida es el 2. Entonces, como hace parte de los primeros 3, también tiene esta parte curiosa, porque recordemos que los primeros 3 son el niño, ¿sí? Del 1 al 3, niño. Del 4 al 6, adulto. Del 7 al 9, el sabio. Entonces, es una mujer a la cual le gusta el orden, tener sus cosas bien hechas, pero también es una mujer curiosa y abierta. Muy bien. Bueno, yo quisiera... Dame tu fecha y yo voy sumando. 11... No, perdón, 29. ¿Cómo así? No, 29 de noviembre. Es que me iba a decir primero el mes. 29 del 11 del 78. Ya tengo mis añitos, señoras y señores, ya, sañito. Bueno, Alejandro, ya está, o sea, bien. Mientras tanto, Luisa, ¿cómo funciona? Es decir, a partir de esto tú dices, Alejandra es una persona arriesgada, que le gusta, ¿a partir de eso qué? ¿Qué puede mejorar o cómo puede uno alivianar alguna carga, algún estrés, alguna enfermedad con respecto a la numerología? Es decir, hasta donde sé, la numerología ayuda a entender cómo soy, pero de ahí para allá, ¿qué? ¿Qué puede pasar? Sí. Bueno, en mis citas de psicología holística, porque yo integro la parte mental con la parte espiritual, entonces le pregunto a la persona cuál es su motivo de consulta, primero, ya luego, si la persona desea, le hago un informe de numerología y observamos en su fecha de nacimiento y en esos patrones de personalidad, ¿qué le puede estar afectando su vida en el presente? Ejemplo, yo que soy número de la esencia 9, soy muy enfocada en la espiritualidad, pero la parte oscura del 9 es que yo me puedo quedar todo el día sintiendo, meditando, como en esa parte mística. Entonces, todos los números tienen su luz y tienen su sombra. Entonces, ahí es donde vamos a la parte práctica, si realmente tú estás experimentando tu número o tu esencia desde la luz o desde tu sombra. Ah, qué interesante. Les tengo un caso nunca antes, mentiras no. Un caso nunca antes visto. Tu esencia es dos y tu camino de vida también. O sea, estoy llevado, estoy llevado. Bueno, entonces, ¿cómo haces parte? No, pero venga, yo quiero pedirle, no es que yo desconfíe de Alejandra, no es que yo tenga desconfianza de Alejandra. Descarado, sumé con el celular. Yo recibo una bala por Alejandra, pero volvemos a revisar la matemática, a ver si si no dio, porque es que Alejandra como que no... Da 38. Sí, ¿segura? A ver. ¿Qué dicen mis camarógrafos hermosos? A ver, píjate, ¿qué es la matemática ahí? Sí. Empecemos, 2 más 9. 11. Más 1. Más 1, 12. 12. Más 1. 13. Más 1. 14. 14 más 9. 14 más 9, Pipe. 23. 20. Ah, no, que sí, ya quiero decir. Ya dijeron que sí. Esos camarógrafos de la millaparte de camarógrafos son Aristóteles, Parmenides, son terracos para la matemática. Bueno, entonces, ¿en este caso qué? Doble 2. En este caso, como hace parte de los primeros tres, eres una persona innovadora, pero entre el 1, el 2 y el 3, el 2 suele ser el más reservado. Entonces, puedes ser un hombre muy sociable, pero tus cosas personales, son tus cosas personales. Sí. Es verdad. Sí. Ah, vea qué tan... ¿Viste? Pero entonces yo, por ejemplo, sí digo, ve, lo que pasa es que estoy teniendo problemas, estoy demasiado sensible, las cosas me están afectando mucho. A través de una terapia o a través de una lectura como esta, ¿se me puede ayudar? O sea, las personas, no, es que soy demasiado mal genio últimamente, estoy muy estrechado. A partir de esto, ¿puede conectarse uno con esa numerología para ayudarle en cualquier proceso lo que estoy entendiendo? Sí. Esto es un recurso, inclusive por eso cuando yo estudié psicología, integré luego varias herramientas y me formé como coach de vida, en terapia energética, porque considero que el ser humano es una unidad. Entonces, esta es la parte espiritual y álmica del ser humano. Y ahí entra la psicología en observar cómo, por ejemplo, sientes ansiedad, porque tal vez estás escuchando mucho la sombra de tu número de la esencia y cómo lo podemos transformar. Entonces, realmente todo está conectado. Bueno, tenemos preguntas a través de redes sociales que obviamente están ahí. Súper felices los televidentes comentando a través de redes. Camila, ¿qué preguntas hay? Hay una pregunta que es como muy frecuente y es ¿por qué me salen tanto los números espejos, el 11 y 11 y el triple 5? Súper lindo este tema y nos podemos quedar en otro programa. Podemos hacer el programa hasta las 9 de la noche con esto. Por favor. Bueno, los números espejo se dice que es una representación del universo, que cuando tú estás ante un cambio importante en tu vida, es importante que veas estos números espejo. Es decir, el 1, cuando veas mucho el 11-11, te habla de que tienes que estar enfocado en pedir bien, en que tus pensamientos estén enfocados, estén centrados. El 2-2-2-2 tiene que ver con que estás acompañado de la energía espiritual. El 3, de los maestros ascendidos. El 4, que te conectes con la estabilidad. En fin, cada uno tiene un diferente simbolismo, pero sí es la vida y es tu alma que se quiere comunicar contigo. Y te invito a que busques por ahí por internet para que realmente encuentres cuál es el propósito de ese número en tu vida. Bueno, Tami, tenemos más preguntas. Otra pregunta. Nos dicen, ¿cómo puedo aprender a entender esos mensajes de los ángeles? Bueno, ahora... ¿Esto de los ángeles también tiene que ver con la numerología o son dos temas diferentes? Son temas diferentes. Sí, ¿cómo se llama eso? ¿Angeología? Angeología. Ok. Sí, yo también me formé en un tema de ángeles. Inclusive, hace como siete años comencé a despertar habilidades psíquicas. Entonces... Lo que llaman como un don, la gente que tiene un don. Exactamente. Entonces, percibo diferentes cositas del ambiente. ¿Qué percibiste en este ambiente? ¿Qué hay en este ambiente? ¿Qué hay en este ambiente? ¿Qué notas? ¿Qué notas que hay acá? Ah, esto es casa, hogar. Delicioso, delicioso estar acá. Hemos formado un hogar. Imagínate que era lo contrario. Es que no, por la parte de Alejandra, muy bien. Pero por la parte de Alejandra, sí se siente una energía pesadísima. Bueno, pero entonces, ¿cómo interpretar eso de los ángeles? Sé que es otro tema, pero para responderle a televidente. Yo creo que la mejor interpretación es qué busques en ti. Y esto suena muy cliché, muy repetido, pero es la verdad. Que fortalezcas tus espacios de silencio y de meditación y le preguntes a tu ser y a tu alma, ¿qué me quieres decir con este número, con esta situación? Y allí puedes encontrar una respuesta. Y bueno, por último, realmente creo que ya encontramos bastante en redes sociales sobre este tema, pero creo que tu corazón y tu propia sabiduría te puede dar mucha información. Luisa, contanos sobre el libro que lanzaste, Plan de Vuelo, ¿de qué se trata? Bueno, Plan de Vuelo es un resultado de esa información psíquica. Yo comencé hace unos cuatro años a canalizar en meditación diferentes mensajes del universo, del espíritu y de la vida. Y escribí más de 700 mensajes diarios. Y ya no sabía qué hacer con eso, entonces dije, bueno, voy a escribir un libro con un mensaje canalizado del espíritu por día, para que tú lo uses como una guía espiritual. Entonces puedes leer el mensaje del día o lo puedes usar haciéndole una pregunta a la vida y abres el libro y bueno, no sé qué respuesta tenga por a ti. Ah, lo voy a hacer yo. Listo. Pero, ¿debo decir la pregunta duro o me quedo a mí? Sí, sí. No, mentira. Estás metida, ¿no? Estás metida, ¿no? Sí, sí. Llega, la diga, la diga, la diga. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver, no sé, no sé. Bueno, lo voy a decir duro, te voy a dar gusto. Hágale. ¿Debería yo tener un nuevo bebé? ¡Ay, Dios mío! Entonces, abres donde sea. Abres donde sea. Abres donde sea. Cierra los ojos, cierra los ojos. Y lees donde sea. Inclusive, ¿puedo leértelo yo? Sí. Sí, 14 de abril. Listo. Salió el mensaje del 14 de abril. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Estamos en el mundo de las exigencias. Exigencias ilusorias para evitar que veamos todo lo bello del planeta y de nosotros. ¿En qué eres exigente contigo mismo y pierdes tu paz? ¿Te has perdido de experimentar algún instante por buscar que la vida cumpla con tus exigencias? O sea, ¿qué? ¿Sí tengo bebé o no? Ahí la respuesta es si ese deseo viene de una exigencia o de un deseo real de tu corazón. Óigame, qué bonito todo esto. ¿Dónde te encontramos en redes para que la gente diga, venga, yo quiero hablar con esta chica, yo quiero hacer una terapia un poco más profunda. Sé que esto es más por encima, obviamente, por el ejercicio de la televisión, pero puede hacerse una terapia de numerología mucho más profunda. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, inclusive yo tengo terapias holísticas en psicología y estoy en redes sociales como Luisa.libertad. Luisa.libertad, qué bonito. Qué lindo. En Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos. Aleja, mire, se le quitó el dolor de cabeza, está feliz. Tiene la sonrisa, ya sabe para dónde va, cuáles son sus caminos, cuál es su misión en la vida. Me encanta. Gracias a todas estas terapias. Y también te sorprendiste, Ale. Sí, sí, claro, desde luego. Me gusta también aprender estas cosas que son también muy interesantes. Luisa, gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.